... Y bueno, como todos los argentinos, ¿no? Somos apasionados del fútbol y la verdad, como toda argentina, me gusta el fútbol, ¿no? Sí, pero bien, bien, bien. La verdad que me gusta, soy hincha de Lanús y de la selección, por supuesto. ¿Cómo te hiciste hincha de Lanús? Por mis padres, por mi hermano que jugaba en Lanús, era un jugador de Lanús, así que por eso mismo. ¿Ibas a la cancha? Iba a la cancha, a San Lorenzo. Iba a la cancha de San Lorenzo porque mi papá era, nada, aparte de, mi hermano también jugó en San Lorenzo y aparte de ser hincha de San Lorenzo, bueno, nada, tenía amigos ahí en San Lorenzo, en Lanús, en Racing, me gusta mucho ir a los partidos. Y más a los partidos de la selección. ¿Vas a la cancha de la selección? Sí, 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 he ido a todos, casi a todos los mundiales, ¿no? Ah, estuviste en Brasil ahora. Sí, estuve en Brasil. ¿Fuiste a la final? No, no fui a la final, pero estuve, estuve en un par de partidos. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, muy bien. ¿Qué es el jugador, digamos, que más te gusta de esta selección? El partido ese que viste, por ejemplo. El Kun, el Kun me gusta mucho, Higuaín también, hay muchos, hay muchos, la verdad que se destacan muy bien. Si te hubiera que explicar por qué esta pasión por el fútbol, vos como futbolera también, ¿qué es la pasión? ¿Cómo se explica? Y la pasión es nada, es que en realidad los argentinos nos destacamos por la pasión que tenemos por el fútbol, tanto las mujeres como los hombres. En otros países no lo vemos tanto, ¿no? Yo que, bueno, pude disfrutar fútbol europeo e inglés, o sea, europeo en realidad en todo, en España, en todos lados, o sea, las mujeres no son tan apasionadas como nosotras las argentinas. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, besos.